Perspectiva lineal. Definición, la perspectiva lineal es una técnica artística utilizada en el Renacimiento para representar la profundidad y la tridimensionalidad en una pintura. Se basa en la idea de que las líneas convergentes se encuentran en un punto de fuga en el horizonte. Características. Creación de la ilusión de profundidad y distancia en la pintura. Uso de líneas convergentes que se encuentran en un punto de fuga. Permite la representación realista de objetos en el espacio. Importancia. La perspectiva lineal revolucionó la pintura al hacer que las obras fueran más realistas y tridimensionales. Esto contribuyó al desarrollo de un nuevo lenguaje visual que influyó en toda la historia del arte posterior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.